Chef Oropesa presenta Para todos los chefs con los que he estado he ido aprendiendo, seguimos con pimienta blanca, toque de sal, jugo de limón, un poco de cebolla morada. Chef, ¿me podrías pasar la cuchara, por favor? Bueno, ahora vamos a mezclar. Vamos a dejar aquí reposando el robalo, mientras vamos a ponerle chile serrano, libre de semillas y desganado. Unos cortes muy finos, se los vamos agregando. Aproximadamente se tienen que dejar marinando entre unos 7 u 8 minutos. El pescado tiene que tener una cocción muy tierna, ¿no? Lo vamos a montar con una tostada y con un toque de guacamole. Nosotros lo llamamos guacamole maya, que está hecho de aguacaque, chile habanero, cebolla y bueno, le ponemos un toque de vinagre de la casa, ¿no? Seguimos a montarlo. Y bueno, este es el final del platillo. Chef Oropesa presentó